Y a continuación, en Martes 13, estimados amigos, voy a presentarles a dos jóvenes españoles. Ella se llama Cristina, es de Asturias, y él es Alberto, y viene de Galicia. En sus comienzos estudiaron carreras total y absolutamente diferentes. Ella, Cristina, estudió Criminología, y él es Ingeniero Agrícola. Bueno, en Madrid se unen por esa inquietud que ambos tenían, y que no es otra cosa que el canto y la música. El año pasado graban este álbum que se llama Relatos de una Intriga, y de ese trabajo vamos a escuchar hoy los temas Estoy por Ti y Muy Peligroso. España ya los ha aplaudido, y hoy quieren conquistar el mercado americano, empezando por Chile. Señoras y señores, esta noche debuta en Martes 13, Amistades Peligrosas. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Vamos a presentar nuestro próximo single que habla de la peligrosa relación que podía haber sucedido aquí en un casino. un ejecutivo 35 años y un adolescente 16. ¿Qué ocurre cuando se une una amistad tan peligrosa? Amistades peligrosas. Amistades peligrosas. ¡Tened cuidado! Muy peld она mía,ах. Atspan detalle elząd está viviente b costosa. Fue mi miedo dellogo. Tiene alcohol but 50 años. Fue mi miedo del padelante y unяro de café de la noche, no sé cómo lo categories. Fue mi inteligrosa tiempo. Fue mi miedo pero el arte y de su piel. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar, me haces dudar. No se la pisa, no se te espera, tengo todo el tiempo y la cartera llena, y adiós a tus amigos, esta noche estás conmigo, esto es peligroso, muy peligroso, nena. Cuando me tocas tú, más le trabocas, muerdes la mantana, y sueltas tu melena, cuando te doy la mano, vas tú y coges mi brazo, esto es peligroso, muy peligroso, nena. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar, me haces dudar. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar, me haces dudar. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar, me haces dudar. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar, me haces dudar. Hablo por mí, me dejo seducir, donde tú vas, yo quiero ir, estando junto a ti, te veo sonreír, me haces dudar. Ese era el debut en Chile y en nuestro programa de Amistades Peligrosas, este dúo de jóvenes artistas españoles que rápidamente empiezan a imponerse en nuestro país. Amistades Peligrosas en Martes 13.